bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les mostraré una comparativa entre anime studio y moho pro 12 este vídeo tenía muchas ganas de hacer debido a que tengo una buena cantidad de suscriptores que aún utilizan anime studio pro 11 y ellos mismos pues me han preguntado si creo yo necesario que ellos hagan el cambio de anime studio a moho pro es por eso que les vengo a dar esta comparativa entre los dos programas lógicamente en todo esto pues moho tiene todas las ventajas de ganar en esta comparación pero eso no significa que en anime studio tú no puedas hacer grandes animaciones como las que podrías hacer en moho lógicamente moho tiene una que otra herramienta que anime studio no posee pero aún así puedes imitar a esa herramienta para poder utilizarla en alguna animación así que vamos a comenzar con las pequeñas diferencias entre anime studio y moho pro así que vamos a comenzar con la primera diferencia que es la interfaz de los programas como puedes ver pues aquí tengo anime studio pro 11 y pues la interfaz es la que estás viendo si tú deseas cambiar la interfaz en anime studio pues tendrías que hacerlo aplicando colores como los colores del fondo algunos los sujetos la selección y pues anime studio te proporciona esta gran cantidad de opciones para cambiar los colores de toda la interfaz de anime studio de manera más manual cosa muy distinta en moho que si tú quisieras cambiar el color de la interfaz del programa pues ya no tendrías todas esas opciones que te da anime studio que tendrías que hacer color por color para cambiar cada parte de la interfaz únicamente tendrías que elegir un solo color y pues aquí únicamente le das ok y pues ya te cambia en los colores más accesibles a las herramientas que tiene el programa si tú no quisieras detener el programa en una tonalidad oscura pues podrías cambiarlo de esta manera muy sencilla una tonalidad más clara cosa que en anime studio pues no se puede hacer en anime studio tendrías que cambiar la interfaz del programa de una manera un poco más manual como puedes ver pues aquí si tú quisieras tener el programa en una tonalidad oscura como la tengo yo pues tendrías que modificar los colores de estas de cada parte de la interfaz para poder colocarla de este modo cosa que en moho pues se nos facilita mucho más realizar esta acción otra de las diferencias entre moho y anime studio es el buscador de capas el buscador de capas fue agregado a moho produce obviamente su función es pues buscar determinadas capas en el en el apartado de todas las capas en moho como puedes ver pues moho posee este campo en blanco donde tú únicamente tendrías que escribir la capa que quieres buscar y pues automáticamente pues moho te la muestra para que no tengas que estar buscando capa por capa en una infinidad de capas que puedes tener capas o grupos que puedes tener a la hora de estar realizando una animación si nosotros tratamos de buscar esta opción el buscador de capas en anime studio te darás cuenta que esa opción pues no existe así que en anime estudio nos tocaría buscar nuestra capa de una manera un poco más manual aún así tenemos herramientas que nos facilitan la búsqueda de las capas por ejemplo esta herramienta de aquí que se llama el selector de capa lo único que tienes que hacer es seleccionar ahí pulsar en alguna capa que quieras buscar por ejemplo quieres buscar la capa de la espada del personaje y automáticamente pues nos manda a esa capa es una manera más digámoslo así más automática de encontrar las capas y pues como puedes ver el buscador de capas en moho pues no es muy necesario en anime studio así que hay otras maneras mucho más sencillas de encontrar nuestras capas o de posicionarnos en nuestras capas en anime studio lógicamente esta herramienta de selección de capas funciona también en moho no puedes ver pues esa herramienta de la selección de capas pues las la tenemos la tenemos justo aquí aquí tenemos la selección el seleccionador de capas y si nosotros queremos por ejemplo la capa de este brazo pues aquí nos tiene seleccionada la capa del brazo otra de las grandes diferencias entre anime studio pro 11 y moho pro 2 es su herramienta para la modificación de curvaturas en los vectores esta herramienta fue añadida a moho y consiste en que nosotros podemos digamos que seleccionar un vector y tenemos esta herramienta que nos facilita manipular de una manera mucho más exacta la curvatura de los objetos que nosotros hayamos creado en moho o de los vectores que tengamos en moho como puedes ver pues aquí podemos hacerlo podemos manipular la curvatura simplemente arrastrando estas estas líneas que pues creo que se llaman visir no sé si lo he pronunciado bien pero bueno esta es una herramienta que fue agregada a moho pro 12 que obviamente pues no tenemos en anime studio como puedes ver lastimosamente esta herramienta pues no existe en anime studio y lo único que podemos hacer es con la herramienta de curvatura es manipular la curvatura de los vectores de izquierda y derecha al mismo tiempo cosa que en moho cosa que en moho pues podemos digamos que manipular la curvatura de un extremo si queremos que sea un poco más alta la curvatura de un extremo más baja de otra pues en anime studio pues esto no es posible en anime studio pues esta curvatura se modifica al digámoslo así del mismo modo en ambos lados y pues lamentablemente esa es una herramienta que no poseemos en anime studio lo que podríamos hacer en anime studio para poder manipular la curvatura de nuestro dibujo hecho con vectores puedes crear nuevos vectores y puedes moverlos manualmente para poder ir manipulando esa curvatura de ese modo cosa que en moho pues eso no es necesario de hacer ya que tenemos esos visir creo que se diga más decir visir vector no sé si lo estoy pronunciando bien pero gracias a eso pues nos evitamos de crear nuevos vectores para poder manipular la curvatura del modo que lo estamos haciendo en anime studio otra cosa que incorporaron a moho pro es la importación y exportación de archivos svg para los conocedores pues estos archivos son lo que normalmente podemos utilizar en otros programas de ilustración como adobe illustrator y pues de moho pues podemos importarlos y exportarlos para poder ser utilizados en otros programas para ello pues simplemente te vas archivo exportar animación y como podrás ver en el momento que nos aparezca la opción para hacer una exportación podemos seleccionar los archivos svg para poder ser abiertos en otros programas que acepten este tipo de formatos cosa contraria a anime studio en anime estudio lamentablemente esta función pues no existe y pues únicamente vamos a poder hacer una exportación o exportar nuestros archivos en formato mp4 m4v avi flash y una animación y entonces esa es otra de las funciones que se agregaron en moho y que no podríamos realizar en anime estudio la exportación y la importación de archivos svg continuando con las diferencias entre moho y anime estudio pues tenemos que en moho se nos agregó una ventana para nosotros poder manipular más cómodamente todas las capas que tengamos en un grupo switch es esa nueva ventana fue agregada únicamente en moho lamentablemente en anime estudio no la poseemos pero su función es únicamente eso darte una comodidad para que tú puedas animar lo que hayas hecho en ese grupo switch de una manera mucho más fácil para ti digámoslo así esa ventana la puedes encontrar en windows y aquí tenemos la selección switch entonces que hace esto pues es como que nosotros estemos dando clic derecho y seleccionando las capas de manera manual en la línea de tiempo como puedes ver pues aquí arrastrando esto podemos ir cambiando la boca del personaje y se nos mostrará una vista previa de una manera mucho más grande de lo que tengamos dibujado en el grupo switch es como si es como si nosotros estuviéramos eligiendo la boca de manera manual con clic derecho y pues seleccionando la boca que queremos que aparezca en la línea de tiempo para utilizar esta 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 ventana switch de selección switch pues únicamente te posicionas en el fotograma en la línea de tiempo y pues mueves esta opción de esta barrita y pues ya podrás hacer un cambio de la boca del personaje por ejemplo aquí en la boca número 1 cambia a la boca número 4 que puedes ver el cambio que hace en la ventana de selección de la capa switch esto obviamente esto obviamente no existe en anime estudio pero como te dije la función de ese seleccionador es únicamente eso pues que tú no esté dando clic derecho y seleccionando las bocas de manera manual en la línea de tiempo así que prácticamente es una función para que el animador se sienta más cómodo a la hora de trabajar no te impide hacer lo mismo que puedes hacer en mojo así que en anime estudio te tocaría estar dando clic derecho seleccionando la boca que quieres mostrar o la capa que quieres mostrar en la línea de tiempo mientras que en mojo tienes la opción de hacerlo más cómodo con la ventana de selección de capa switch simplemente moviendo moviendo el círculo en la barra de selección de capa es la misma función sólo que en mojo la tendremos un poco más estética y un poco más cómoda para el animador nuevamente pues mojo nos sorprende que una herramienta muy útil a la hora de crear una animación y esa herramienta se le conoce como la malla con esta herramienta nosotros podemos animar imágenes trazando una pequeña malla creada por vectores en el cual podemos animar en diferentes zonas de la cara de una persona en base a una fotografía por ejemplo esta que tenemos aquí pues este de un tutorial que ya soy en el canal y pues nosotros como podemos ver podemos animar la fotografía en base a la malla que nos proporciona mojo es una herramienta muy útil que te permitirá de una manera muy fácil y muy rápida animar ciertas imágenes que no están hechas a base de vectores así que con esto pues tú podrás animar diferentes cosas en base a imágenes como éste esta imagen de la cara de will smith lo hay podrías hacer con huesos o podrías hacerlo moviendo directamente la malla en la línea de tiempo como en el caso esto pues muevo este vector y pues lógica mueve este vector y pues lógicamente estoy manipulando la imagen y puedo dar la sensación de que will smith está cerrando el ojo gracias a la herramienta de maya esta herramienta pues no existe esta herramienta pues no existe en anime studio es una herramienta que fue incorporada en mojo por lo cual si tú quieres animar una imagen anime studio pues lamentablemente no podrás hacerlo ya que esta herramienta pues fue incorporada en mojo y no existe en anime studio así que de esta manera no no hay un método extra que te ayude a animar imágenes de este modo en anime studio lamentablemente pues sólo encontrar esta herramienta en mojo pero no significa que no puedas hacer ciertas cosas con imágenes en anime studio que tendrían la misma calidad de animación que la que podrías hacer en mojo otra de las ventajas de utilizar mojo pues es que tenemos el exportador que ha sido modificado únicamente en la versión de mojo con el exportador de mojo pues tendremos la opción de exportar varios archivos en diferentes formatos al mismo tiempo cosa que en anime studio es completamente imposible de realizar si quieres hacer esta acción en anime studio pues te tocará archivo por archivo en diferente formato uno a la vez en cambio pues en mojo pues tendremos la opción de exportar nuestra animación o nuestros archivos creados en mojo en diferentes formatos ya sea en imágenes secuencia de imágenes archivos gif animaciones etcétera esa es una de las grandes ventajas que tienen mojo que anime studio pues lamentablemente no posee y por último pero no menos importante tenemos la herramienta de los ping pong o sea los huesos circulares estos huesos únicamente los podemos crear en mojo ya que en anime studio pues no son posibles de crear hay alguna diferencia en ellos pues si tienen alguna diferencia que nos permiten animar ciertas imágenes en una línea de tiempo dándoles un efecto gracioso como una un zoom o un encogimiento a la imagen pero nada del otro mundo no puedes ver con este personaje que lo utilice para la creación del tutorial número 100 tenemos los famosos ping pong que son estos huesos circulares entonces como se crean estos huesos pues únicamente seleccionas la herramienta de crear huesos y das un simple clic y ya tienes un hueso circular que puedes utilizar como un target en una animación o para dar otro tipo de efecto cosa contraria en anime studio en anime estudio como puedes ver tengo el mismo archivo cargado pero esos huesos circulares pues no existen simplemente aparece el target pero los huesos circulares no entonces si nosotros quisiéramos crear un hueso circular en anime estudio pues seleccionando la herramienta de creación de huesos damos un clic y como puedes ver pues no pasa nada aquí en anime estudio simplemente se pueden crear los huesos que conocemos desde siempre los huesos que puedes arrastrar y crearnos así que los ping pong en anime estudio pues no funciona pero dificultan a la hora de crear targets no simplemente puedes crear un hueso normal y ocuparlo como target para moverlo los demás huesos que quieras anclar a ese target así que es poca la diferencia o es poco lo de lo que te perderías con los ping pong o los huesos circulares a un hueso normal así que esto pues no te quitará realizar una excelente animación en anime estudio y ahora la pregunta del millón tengo que cambiar mi amojo para crear mejores animaciones la respuesta es no no tienes que cambiarte amojo si te sientes cómodo en anime estudio es más te recomendaría quedarte en anime estudio hasta que lograras controlar de una manera mucho más avanzada la que lo controlas actualmente para cambiarte amojo como puedes ver las herramientas son pocas que hacen la diferencia entre anime estudio en mojo ahora si necesitas importar o exportar archivos svg pues obviamente lo tendrías que hacer en mojo no podrías hacerlo en el estudio si tu animación requiere de eso pues cámbiate a mojo utiliza mojo si te sientes más cómodo con una ventana switch que estar haciendo clic derecho y seleccionando las capas pues cámbiate a mojo ahí encontrarás esa herramienta y te será más cómodo animar si tu animación requiere de con manipular imágenes para crear un mejor efecto en la animación pues tendrás las mallas lo encontrarás en mojo pero si tu animación o no tiene los conocimientos necesarios para utilizar las mallas pues anime estudio es más que suficiente hay algunas y otras opciones extra que se me olvidó mencionar pero no es que hagan mucho la diferencia son poco es como si prácticamente están allí pero muy difícilmente las utilizarías en anime estudio en mojo así que las herramientas más esenciales las que hacen la diferencia entre el programa pues son estas que como puedes ver pues no es que sea mucho si no puedes exportar múltiples archivos en diferentes formatos al mismo tiempo pues hazlo de uno en uno y pues obtendrás el mismo resultado si no puedes utilizar los huesos circulares para hacer un buen target o un control como yo te he enseñado a hacerlos pues utiliza un hueso normal y tendrás el mismo resultado si tu animación no requiere de un desenfoque de movimiento tan preciso como el que te podría dar mojo pues hazlo en anime estudio y tendrás un buen resultado si no tienes ningún problema en estar buscando capa por capa o simplemente útil puedes utilizar la herramienta de seleccionador de capas y pues obtendrás el mismo resultado que estar escribiendo la capa que quieres encontrar en mojo obtendrás el mismo resultado como si digamos que quieres encontrar la capa de la boca de este personaje mojo pues en el buscador escribe boca y pues automáticamente te buscará la capa de la boca pero si este busco pero obviamente este buscador pues no existe en anime estudio para hacerlo pues únicamente únicamente seleccionas la herramienta del seleccionador de capas das clic en la boca del personaje y automáticamente te llevará a la capa de la boca del personaje ves es una opción que que no es necesaria tenerla siempre hay una opción extra que te ayudará a obtener el mismo resultado que tendrías en mojo como puedes ver pues si estás suscrito a mi canal desde ya hace un buen tiempo te acordará de todas las animaciones que yo hice en anime estudio te pondré algunos clic aquí para que puedas ver de todas las animaciones que yo hice en anime estudio para que veas que se pueden lograr muy buenas animaciones lógicamente después salió mojo pues y me encantaron las nuevas herramientas y me pase a mojo así que recuerda no importa si utilizas anime estudio no importa si utilizas mojo si te sientes cómodo con anime estudio trabaja en anime estudio obtendrás resultados maravillosos si puedes utilizar mojo pues utiliza mojo pues igualmente obtendrás resultados maravillosos y bueno pues espero que este vídeo te hayas gustado pues si todo marcha bien podrás hacer una comparación entre mojo mojo pro 12 y mojo pro 13 y ahí sí ahí sí estamos hablando de la decisión más difícil me cambio a mojo pro 13 vale la pena cambiar mi a mojo pro 13 vale la pena gastar 300 400 dólares en una licencia para mojo pro 13 me espero que salga el crack es una de las preguntas que me hago todas las noches antes de dormir así que bueno si todo marcha bien pues tendrán ese vídeo y pues nada espero que les haya gustado y pues espero regresar muy pronto con nuevos tutoriales y ya por fin mis animaciones que ya las retrase demasiado para más información visite mi página de facebook ahí encontrarán cositas interesantes y pues nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo tutorial en la próxima animación en cualquier cosa que me ocurra subir a este canal hasta otra